Familia hermosa, y a propósito de la cuaresma, hoy Linda Cheren nos trae una receta con carne blanca, atún, imagínense, burritos de atún, qué rico suena esto, Linda. Te digo una cosa, aparte que los viernes son así como botaneros y ricos, esta es una de esas recetas que un día comí en un restaurante y me gustó mucho y me di a la tarea de recrearla y yo creo que para ustedes también va a ser fácil y deliciosa. Una cosita, mi versión pica un poco porque tiene una mayonesa de chipotle, si ustedes quieren bajarle el picante, póngale una mayonesita normal. Mira, enséñales lo que me estabas platicando. Es que fíjense que justamente estábamos hablando sobre un tip a ustedes, familia, si les gusta muchísimo el queso, tanto como a mí, lo que pueden hacer es hacerse una cosita de queso para darle un poquito más de un sabor diferente a su burrito. A mí me gusta ponérselo a mis burritos, así que estamos aquí como que probando la temperatura para hacer unas costritas. Ándale, ya el ejemplo, ¿verdad? Además, el viernes botanero queda perfecto. Por favor, su micro costrita bebé. Ok, Linda, ¿cuál sería el primer paso de esta receta? Fíjense, vamos a colocar un poquitito de aceite aquí nomás en el sartén. ¿Me puedes ayudar, porfa, Rafita, a partir esos limones que están ahí enteritos? Y Katy, tú y yo, vamos a colocar aceite. Luego le vamos a poner toda la cebollita así de jalón. A la cebollita le vamos a poner un poco de sal. Siempre le ponemos sal cuando queremos que la cebolla pierda este líquido y se vaya cocinando un poquito más rápido. No necesariamente tiene que estar súper blandita, con que nada más no esté cruda para que no se sienta muy fuerte. Muy intensa, ¿no? Muy intensa el sabor y además atún, cebolla. Señores, es el mes del amor, hay que tener cuidado cuando vamos a besar, ¿verdad? Ay, pero estamos... Un besito al año no hace daño. Estamos cocinando a la pareja, hombre. Ok, ya tenemos por acá los limones. ¿Qué hacemos? Exacto, quitarle las semillitas, por favor. Vamos a agregar un poquito de chilito. Le estoy agregando un poquito porque luego lloran. No sé por qué lo dices, porque a mí me fascina el picante. Ahí vamos, acostumbrándonos al picante. Poco a poco, mi Katy, no era en contra tuya. La verdad es que sí. Era lechuga, era lechuga, era por lechuga. Lechuga luego es un poco lloró, no le gusta estar comiendo tanto chilito y así. Vamos a ponerle atún. Este es atún de lata, si bien a mí me gusta hacerlo con atún de lata, pero si tú tienes como un medallón de atún que te haya quedado por ahí, con uno solo es bien rendidor y puedes hacer esta misma receta. Solamente lo cocinas muy bien y lo picas y lo puedes utilizar fresco. También vale la pena que lo pueden hacer con algún pescado blanco que les haya sobrado cocido, lo desmenuzan y también lo pueden utilizar, que es buenísima idea. Con sardina también, que a mí me encanta. Es más económica. Bastante económica hacerlo con atún de lata. Exactamente. Le estoy poniendo de esas salsitas negras sazonadoras que tanto nos gustan en la vida. Le ponemos por aquí un poquito, un poquito de la que es como más negrita. La que no puede faltar en la cocina. Ellas son como... Escríbelos por allá, por favor. Nos encanta. Aquí la tenemos. Sí. Los cuatro. Sí, bueno, en realidad son dos limones partidos y por eso... Las cuatro mitades, exacto. Las cuatro mitades. Las cuatro mitades. Y yo de pronto volteé y dije, no, cuatro no, ¿por qué? Se puede ir de la mano. Además están jugosísimos estos limones. Qué delicia. Bueno, aquí le estamos poniendo la mayonesa. Quiero enseñarles que tengo unas tortillas en crudo que voy a terminar de cocer aquí. Con ese, con ese. En mi sartecito. Le voy a subir un poquito la intensidad. Ustedes podrían, si quieren, agregarle a lo mejor frijolitos. También vale la pena. Como que los burritos siempre nos los imaginamos con queso y frijoles. Estos solamente llevan esta mezcla de atún. Pero vamos a esperar a que se cocine ligeramente de un lado y del otro. Mientras que esto está agarrando saborcito, le vamos a poner el queso. Y el queso fundido aquí va a ser una combinación maravillosa que le va a dar como ese crujientito y ahumadito a la vez. Mézclalo muy bien. Yo tengo la boca hecha a agua. Yo tengo la boca hecha a agua con esta preparación. Es que es una delicia fácil, muy como amigable de preparar. Le vamos a poner un poco de pimienta por ahí. Y mira, Katy, cuando ves que hierve mucho de un lado, lo mueve para que hierva del otro. Perfecto. Ven nada más. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Qué rico. Y además te voy a dar un dato como yo haría un burrito. Yo al burrito le agrego frijoles y arroz. Y creo que aquí podría quedar bien también el arroz. Ya dijimos los frijoles. Yo creo que sí puede ir muy bien. La verdad es que, ¿saben qué es lo lindo de la cocina? Que tú allá en casa puedes elegir cómo armar tu burrito. Yo te doy una idea y Dios dice, no me encanta el atún, pero si tengo un poquito de pescadito blanco que me sobró, pues lo puedes hacer. Si te gusta más hacerlo con pollito, pues también lo puedes hacer. O sea, finalmente tú eres el que terminas decidiendo cómo le vas a dar la vuelta a la receta y cómo lo vas a hacer. Estamos terminando de cocinar esto. Le voy a agregar mi cilantro por aquí. Lo mezclamos muy bien. Y simplemente, ¿cómo vamos a rellenar el burrito? Fíjense. Échenle un ojito aquí. Nada más. Tenemos nuestra tortilla. Tenemos nuestra preparación. ¿Podrían dejarla dorar un poco más? ¿O así tiernita y caldosita también vale la pena? Perfecto. Ok. ¡Gracias! ¿Qué?